Como tú sabes, trabajé muy arduamente para ser el candidato del PAN a la gubernatura de Nuevo Ión. Para ello me preparé toda mi vida. Fui diputado local, diputado federal, alcalde de San Nicolás y senador de la República, siempre dando los mejores resultados. Sin embargo, hoy es del conocimiento público que el bronco metió las manos al PAN, lo cual no hizo posible mi candidatura. Después de ello, todos los partidos políticos nos invitaron de una u otra manera a participar con ellos. Algunos a candidato a gobernador, otros a diputado local, federal, otros alcalde. Y fue esta la candidatura que aceptamos a la alcaldía por la coalición Juntos Haremos Historia. La aceptamos en nuestra calidad de ciudadanos. Esto quiere decir sin pertenecer a ninguno de los cuatro partidos que integran esta coalición. Mi compromiso con el Verde Ecologista, con el Partido Nueva Alianza, con el Partido del Trabajo y con Morena era única y exclusivamente el gobernar bien Monterrey. Sin embargo, te quiero comentar que en las últimas fechas hemos recibido diferentes solicitudes, intenciones, pretensiones a marcar preponderantemente o distinguirnos preponderantemente con uno de los cuatro partidos que le integran, algo que no estaba en el pacto original. Si bien yo respeto a los cuatro partidos y les agradezco la invitación, quiero dejar claro que no es mi intención afiliarme a ninguno de ellos. Por lo anterior y además por el clima de descomposición que se vive de estas campañas en Nuevo León que han dejado mucho que desear, prefiero retirarme. Me retiro con mucha dignidad, con la frente en alto, hablándote siempre de frente, ya que yo no me puedo prestar a algo que considero que no es adecuado. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. Mantendré siempre, como tú lo sabes, mis manos limpias. Por último, quiero agradecerles a los cuatro partidos de la coalición la oportunidad que me dieron de participar, a muchos de sus militantes y candidatos por habernos acompañado en los recorridos y en los distintos eventos. Además, quiero pedirles el favor a todos los candidatos de Nuevo León a que le demos la calidad del debate. Que no se vale que estemos en estas pugnas, tirándonos unos con otros, pensando solamente en nuestros intereses y no pensando en lo más importante, que es que a Nuevo León y que a Monterrey le vaya mejor.